He empezado el año un poco al revés, por decirlo así fácil y rápido. Me mudé a Barcelona otra vez en octubre, con una vida un poco diferente a la que tenía hasta ahora, con un trabajo convencional, una rutina, una oficina... Y la verdad que a veces se me hace un poco complicado hacer malabares. Me da la sensación de que tengo muchas vidas a la vez y que no se juntan, ¿no? No es que el amar en músico sea también la que va a la oficina, ¿no? Y a veces siento que tengo que escoger entre qué soy de todas esas cosas, dónde estoy, de todos estos en los que estoy, en cuál de ellos estoy, si tuviese que quedarme en uno. No tengo ni idea, la verdad. No me gusta hacer planes por lo general, porque no me gusta decepcionarme si no pasan. Hoy ha sido el primer ensayo de la nueva gira. Eso me da como cosa pensar en todo este sonido dentro de una sala de cuatro paredes. Así que más bueno que cantéis muy fuerte, para que así... no tal. Vale guay, tío. Sí. Y en este caso pues me ha tocado decepcionarme bastante. ¿Por qué no es esta chavala tan simpática? Que resulta que soy yo. Hoy supuestamente era mi concierto de Bilbo. Como ya sabréis, se ha cancelado toda la gira. Entonces estoy... Mira, como yo, se ha apagado. Hola, buen día. ¿Cómo estáis? Hoy es martes y esto es una vuelta a los vlogs definitiva. ¿Por qué? Pues podéis preguntar. Pues como sabréis, habréis visto que las cosas no me van demasiado bien. Y me estoy pasando en mi mejor momento, la verdad. He dicho, ¿por qué no hacer vlogs y empezar a hacer que las cosas sean más guays? Al menos... Al menos de esta manera. Así que nada, os venís como me voy a trabajar. Ya vivo en Barcelona desde octubre. Y trabajo en Aclam, que es una empresa que hace pedales para guitarra. Teniendo ahí un club, en el que se hace conciertos. Muy guay, la verdad. Así que nos vamos a los headquarters a trabajar. También para mí va a ser un ejercicio. Estoy a hacer vídeos por volver a verme la cara. Porque no me suelo mirar mucho. Y eso, bueno. No acabo. Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí a trabajar en un hospitalet. Es fa saco. Y nos vamos a dormir. Tengo que hacer eso yo también. Yo es que tengo un tic, no cal. Vamos a dar calor con Parpurta a que esas veces que he furtido a los dos. Pero bueno. Vamos a ti, va a hacer eso. Long day. Hecho de canguro. He trabajado mucho. Y ahora hemos ido al Tibidabo. Y ya está, son las 10, me parece. Así que, adorna. Buen día. Muy no voy a trabajar físico. Trabajo desde casa. Así que he hecho Pilates, me he duchado y voy a desayunar. La verdad que no he acabado el vídeo de Pilates porque me parece un aburrimiento. Entonces he hecho un rato y luego he hecho, bueno. Pro. Hola. He hecho un casting para un anuncio. Esperemos que me cojan amigos porque pagan muy bien y me vendré muy bien después de quedarme sin un euro. Nada, iba a ir a revelar unos carretos pero no me viene a paso. No me viene de camino. Al final así que no. Había quedado con Víctor pero se ha tenido algún problema en el trabajo así que no sé. Así que de momento me voy a pasear sin ningún tipo de rumbo y este es mi outfit para ello. Hola, buen día. Hoy he hecho de... Bueno, hoy me toca hacer de canguro un par de veces. De momento he llevado a mi prima a clase y luego tendré que ir a buscarle para llevarle a la piscina y cosas de esas. Así que nada, buen día. Voy a ponerme a trabajar. Hoy también trabajo desde casa. Ayer, ayer al final no quedé con nadie, di una vuelta y me compré una barra de pan sin gluten carísima, 3,50. Luego sin gluten, ¿qué? Y luego me vine a casa y ya está. Quiero vacaciones, amigos. No, si quiero vacaciones. Dime. Hola, buen día. Nada, pues aquí estamos. Working desde pronto por la mañana. Voy a acabar todo lo que tengo que hacer hoy. Es viernes, así que en cuanto cao ir... No, 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 no. No, 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 no. Hola, ya estamos en Barcelona. Bueno, pues eso, no sé cómo contaros exactamente, pero como que todo lo que enseño por aquí y todo lo que grabo y todo para mí son los highlights de todo. Y de hecho he empezado otra vez a grabar los vídeos porque así veo realmente las cosas buenas que pasan, ¿no? Y me puedo quedar con ello, ¿no? Y lo puedo ver y decir, ah, qué guay esto tal. Porque, bueno, no está siendo un gran momento. Entonces, como que, no sé, yo qué sé. Que gracias por ver los vídeos. Que me hace mucha ilusión que haya gente viendo esto a las que os guste tanto, además. Porque os pregunté por Instagram si queríais que volviese. Y todos los mensajes eran que sí, que sí, que sí. Y cosas como muy profundas. En plan de cómo os acompañaban los vídeos y tal. Y la sensación que os dejaban después. Y eso me hizo mucha gracia. Así que nada, que me hace mucha ilusión que os gusten estos vídeos. Ah, que me he cambiado el nombre de Instagram. No sé si os lo habéis visto, pero estoy súper contenta. Porque por fin me he quitado el nombre que tenía con 13 años porque estuve en la Vodkits. Y tengo ya un nombre de persona de verdad. Que es este. Me han encachado el link. Nada, nos vemos la semana que viene. Agur. 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 Agur.